Hey, cambiaremos la historia Reformar la educación, el lucro Las fuerzas que tiene cada posición Y a fortalecer lo que a mi me interesa Fortalecer el movimiento estudiantil Que Chile necesita dar un gran salto Porque nosotros vamos a seguir Vamos a seguir a seguir Porque estamos cansados de que unos pocos lucren a costa de nosotros De que nuestras familias hipotequen su vivienda Hipotequen el buen pasar O tratar de darnos una educación De mercado Que lo único que hace Es seguir reproduciendo este sistema Tan Del sabor Que segrega Que discrimina Que no permite la interacción entre El mundo opuesto Digamos que son burgueses Y la clase, ya no obrera, pero en el mundo cotidiano Nos humanizamos porque la gente Se cansó De ser pisoteado De ser pasado a llevar De ser solo mirados como fichas de cambio De tener solamente como mercancía De asumir la educación como un producto Como un bien de lujo En vez de un derecho ¿Qué te movilizas? Bueno porque Desde la dictadura Se instaló un modelo educacional Con la constitución del 81 El cual privatiza El derecho a educarnos ¿No? Donde se hace una reforma A la constitución de la universidad Y también se privatiza La educación Prebásica Y también la secundaria Y bueno nosotros Creemos que Que realmente la educación es un derecho Porque creemos que Que a través de la educación De la intelectualidad Se puede conseguir un desarrollo Un proyecto para ahí ¿No? Mejor Y bueno Sabemos que esto Se arrastra de muchos años atrás Y creemos que ya La O sea el bote ya se hundió Ya no nos pidan colaboración ahora De apostar por el modelo Educacional que Que vienen instalando Si ya no sirvió ¿No? Han privatizado Han agudizado El malestar ¿No? Y ahora le decimos Basta ya Al modelo mercantil Del gobierno chileno Que se instaló en la dictadura Porque creemos que La educación es un derecho ¿Cierto? No un privilegio Y no queremos que Los empresarios sigan Llenándose los bolsillos Con nuestros derechos Como la educación Por eso ya le decimos Basta Al capital Y salimos a movilizarlo Nos encontramos ahora En el 2012 Y seguimos diciéndole Basta Cosa que no ha entendido Y ninguno de los gobiernos Que ha estado de turno Ha entendido eso Y ha sabido Mediar con la O sea lidiar Con la problemática Del pueblo ¿No? Y han siempre Respaldado sus derechos Y sus intereses En vez de los del pueblo Por eso le decimos Basta ya lo empecé Es que sí El tercero elemento De que Chile Necesita dar Un gran salto De nuestra educación Vamos a seguir Vamos a seguir A seguir luchando Vamos a seguir No nos van a bajar Ni cagando Vamos a seguir Vamos a seguir A seguir luchando